¡Esto no es campaña, es reivindicación! Dos días de constantes movilizaciones con gritos y petardos en las calles y con la toma de edificios municipales por la estabilidad laboral para los funcionarios municipales de la ciudad de La Paz, concluyó. Hace unos minutos se ha suspendido ya la huelga que hemos asumido. La toma de los predios que los trabajadores habían realizado en varios piquetes ya se ha dado la instrucción de que todos vuelvan a sus trabajos, a sus unidades y eso es lo que está aconteciendo en este momento. Los trabajadores movilizados aceptaron la resolución ejecutiva del actual alcalde paseño donde se comprometió a respetar los contratos entre un año y seis meses de los trabajadores de planta a contrato y consultores en línea de la alcaldía paseña. Vamos a ratificar absolutamente todos los contratos hasta el mes de junio, como así dicen sus contratos. En algunos hasta diciembre, en otros hasta junio. A los únicos trabajadores municipales que no se garantizó su estabilidad laboral fue al personal como oficiales mayores y directores de alto rango jerárquico designados por el exalcalde Luis Revilla. Ellos son personal político, con mando y jerarquía. La ley dice que pueden ser cambiados por la autoridad electa y eso nosotros respetuosos de la ley no lo contrariamos. Nosotros hemos luchado por los trabajadores que son profesionales, administrativos, obreros, laborales. Gracias. Gracias. Gracias.